Parece improbable Tu intención Buscando algo en mí No siente toda razón Si soy el rey de nada Y a veces pienso que a mi edad Tendría que haber ya hecho Tanto mucho más Tener un amplio anecdotario y ambición O al menos una de esas dos Y aún así Me buscas para algo De vez en cuando Subirnos a tu auto Acelerar Estoy en la esquina de mi vida Esperándote Pensando en dónde Encontraremos el anochecer El mundo está igual El mundo está igual Por mí Si no llego a estar ¿Dónde estás? Tú Que me llames Y consigas Ponerme en medio del globo Y disoltarme El precio justo por pertenecer Al ritmo de tu tecla Y su falta de estrés Donde la oscuridad Es brillante Después de las diez Encontré Encontré Mi Mejor versión Jugando en tu balcón Si estoy acá Si estoy acá Es porque formo Parte de la Gran Manada enturna Compañía de luna Si asoma el día Yo me voy a la durma No